No son las 4, falta un poquito para ver el programa Así que estamos con los perritos listos Acá de mi hermana Este es el de uno y esa es la otra Han pasado un riquito con nosotros, después se van a ir para las cosas Se ponen muy bien esas cosas Gracias